Todo comenzó hace exactamente una semana, en el restaurante familiar que tenemos. Salen tres gorditas de migaja, seis tajos de cochinita, dos quesadillas de sesos y tres tortadas de pata. ¡En dos minutos! ¡De verdad, de verdad! ¡El frijol tiene propiedades muy buenas! ¡Virve para todo! Pero te provoca gases, nene. ¡Aaah! ¡Véjese! Mira, locumbia, ¿estás viendo que no tenemos clientes y tú les tiras todo el pozor encima? ¡Pues es que se me sale el clavo de decho! A ver, limpieza el mesa, cuatro. ¡¿Y el chaca?! No, posepa, ya debería estar aquí. ¡Ay, de ese día! ¡Ay, de ese día! ¿Qué pasó, galán? A ver, ¿y sus cañones? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué onda, papá? ¿Sí te encargo lo que pedimos? Voy a lavarme las manos. Quisiera ser mesero, papá, o poner mesas. ¡Ay, no calientenlo, que no se va a comer! O sea, tú, ¿qué onda? Es mi jefa, güey. Pues sí, güey, pero pues yo me la ando comiendo. ¡Cállate la boca, sí! ¡Ah, dime, papá, güey! ¡Obvio no! ¡Le dices papá a todos! Mira, no es lo mismo papá que papá, papá. Aquí está la sopa, papá. ¿Ves? Gracias, mi Zafiruki. ¡No es tú, Zafiruki, mi hija, papá! ¡Ay, ya llegaron mis hijos! A ver, a ver, las calificaciones. ¿Qué? ¿1, 10? ¡Qué aburrida, mi hijita! Estoy segura, soy adoptada. ¡Yo reprobé geografía! ¿Pero verdad que los sismos son unos personajes amarillos que salen en la tele? Yo no pasando español, no sabiendo por qué, no sabo. ¡Yo reprobé nada porque sabía eso! ¡Ay, pues ahora sí tengo motivos para golpear a los chamazos inútiles! ¡Hola! ¡Les queremos recordar que a los niños no se les pega! A menos que sean dibujos animales, porque no les pasa nada. ¡Miren! ¿Lo ves? ¡Continuemos! ¿Cuánto dice, jovencito? Pues, eh, eh, 40 pesos. ¡Ah, qué barato! ¿Qué? ¿Cuántos son? ¡Eh, je, je! Somos siete. No, solo tengo mesa para seis, así que tú, el feo, multiplícate por cero. ¡Ah! Buenas, don Calcáneo. ¿Qué tienen de buenas? Soy Jocelyn. Estoy buscando al Chacas. ¿Sabe dónde está? Sí, está en la calle de Me Vale, m***a. Esquina con nosotros, soy tu secretario. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué? Hola, Jocelyn. Hola, Jocelyn. Pensé que no habías llegado, que se te había olvidado. Bueno, no habías llegado, pero, mira, ya llegué. Qué bueno te ves hoy. Digo, qué guapa te ves hoy. Obvio. ¿Nos vamos a sentar? ¿O qué? Ah, sí, claro. Váganme. Era el día que invité a la Jocelyn al restaurante para ver el partido de la selección. ¿Qué le vea esa? Fuera de rancho. Tú eres más guapísima siempre. ¿Tú crees que tú y yo? No. O sea, ¿de dónde sacó el chacás ese tacuche azul rompepupila? Salve. Ay, las cosas que hacen los hombres para impresionarnos. No, hombre, lo hacemos para peinar la rata. Güey, es mi jefa, no digas eso. Ay, sí, no, y aquí te trajo una paloma, ¿no? Mija, ya empezó el partido, prende la tele. Ay, sí, 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 sí.